¿Cómo están los gurises? Hoy les voy a enseñar a tocar almejas del cuarteto No, pero lo que voy a hacer es tocar el tema así Y bueno, voy a poner los acordes en pantalla para que vayan viendo cuáles son Sería algo así José María se casó con María José Tuvieron dos hijos María y José Nos mandaron a la escuela de San José Pero María nunca iba y José nunca fue Entonces cuando cumplieron los 17 Se mudaron juntos a la capital Y pusieron una venta de carnadas Y con eso no les iba nada mal El primero fue un buen año El segundo también prosperaba día a día Crecía mes a mes Todo el mundo que pescaba quería tener Las almejas que vendían María y José La gente hacía cola para no quedarse sin pescar Ya desde primera hora el puestito comenzaba a funcionar Almeja, almejas En el puesto de la ramble gallinal Almejas, almejas Y la gente no paraba de comprar Almejas, almejas Un producto de primera calidad Era la mejor carnada Para el pescador profesional Las almejas se agotaban Y la gente no paraba de sacar Bueno, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí porque después se repite cosas Así que no es necesario ¡Gracias! ¡Gracias!